Se jugó el partido por fecha FIFA, Chile-Paraguay, 3-0 Chile, equipo fuerte, un juego colectivo que mete miedo, ojo, mucho cuidado con eso. No es un equipo con gran posesión del balón, esto hace quizá distante la posición que tenía Gareca, el técnico, con Perú, que tenía más posesión con relación a lo que hace Chile, que es mucho más frontal, efectivo y eficaz. Dinámico, con una línea de cuatro, dos volantes de primera línea, dos volantes extremos, uno más extremo que otro porque Valdés por izquierda es desequilibrante y Dávila funge de extremos siendo por características un atacante de área. Delante de ellos juega Sánchez, detrás de Vargas un goleador ya conocido por todos nosotros. Ojo, equipo con muchas asociaciones, con poca posesión del balón, pero muy vertical usando amplitud. La solvencia que muestra Bravo en el arco es conocida por todos nosotros, aunque en este partido Sánchez lesionado, siendo reemplazado por un arquero también muy experimentado que juega en Racing, área solvente, serio y sobrio. Ojo a esto, su aso pisa constantemente tres cuartos de cancha y fondo del equipo contrario. Tanto así, que en esa situación de generación entre Pulgar y Valdés, terminó lanzando dos centros para el juego aéreo de Dávila que culminaron en gol. Atención con el gran trabajo que realiza delante de Núñez y de Pulgar Sánchez, jugador experimentado. De aquellos que son goleadores pero que con el tiempo se repliegan un poquito para atrás para generar acciones ofensivas o transiciones que permiten que los extremos, en este caso Dávila y Valdés, estén constantemente en función ofensiva con posibilidad de tiro de gol o de centro para el cabezazo de Vargas. Lo de Vargas es harto conocido, esa sociedad que se forma ahí entre Sánchez y Vargas no es de ahora, ya de muchos años atrás, que le ha generado muy y muchos buenos dividendos a Chile. Para mí, ¿qué tiene que hacer Perú? Jugar con dos volantes de contención o de primera línea, quizá uno jugando más cerca de Sánchez, el que hace esa sociedad constante para el trabajo ofensivo. Jugar con Cartagena sobre él y Peña, quizá acercándose a hacer ese trabajo de ida y vuelta para jugar detrás del enganche que puede utilizar, que en este caso tendrían que ser o Quispe o Flores. Yo me inclinaría por Flores porque te da un trabajo mixto de recuperación y de generación. Para contrarrestar esto, los marcadores centrales tendrían que estar muy cerca, en este caso de Dávila y de Vargas, que son los hombres que son la cara representativa del ataque en el doble de área de Perú en este caso. A ver, ¿qué podemos hacer para jugar sobre Catalán y Lichnowski? La Padula, sí, jugador dinámico, fuerte, con de pronto presencia constante sobre esos dos centrales, que para mi parecer tendría que estar siempre acompañado con el medio punta o media punta o el enganche que podría ser, ya decía, Flores o Quispe. Yo me inclinaría por Flores y en algún momento trabajar con doble atacante, en este caso la Padula y Guerrero, que para eso nos genera una acción mucho más de presencia ofensiva por su capacidad y por el reconocimiento que tiene de los defensores contrarios. Estas y muchas situaciones se encontraremos en el partido entre Perú y Chile, sin embargo, confiamos en lo que pueda ser nuestra selección. ¡Vamos Perú!